Buenas noches, bueno, estas son unas palabras y ahora vais a ver cómo suena todo esto, ¿no? Como decía Javier, llevamos ahí una semana encerrados en la granja y teniendo grandísimas experiencias y buenísimos momentos musicales que queremos disfrutar con vosotros. Vamos a empezar el show con algo de castilla, con algo castellano y en concreto voy a tocar con la flauta primero unas piezas de aquí de la provincia de Burgos, nosotros los llamamos con la montaña, lo llamamos en este tema que Bernardo que hizo lo llamamos Aires de Burgos, ¿vale? Son unas tres melodías así, canción de ronda, canción de boda y canción de cuna, que van bastante, tienen bastante sentido las tres. Y después de esto vamos a hacer una pieza con toda la orquesta que se llama La Mocita y es del cancionero de Agapito, Manazuela, de Segura. O sea, que esperemos que os guste, abrochar los cinturones, que comienza una noche mágica y vertiginosa. ¡Cámonos! ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?